Honestamente, esta es una película que cuando se anunció, me refiero a cuando estaba con Amy Schumer, era como que, maybe la Bea puede ser graciosa, pero no fue hasta que se anunció que Greta Warwick iba a ser la directora, que realmente, mi aprensión se posona en este filme, ya que Warwick en su corta filmografía ha hecho filmes bien destacados como Lady Bird y The Little Woman. Estaba interesado en ver si esta iba a ser una película que ella estaba haciendo para quedar bien con el estudio por chavos, o si le iba a poner ese elemento que tiene en sus otras películas, este comentario social y esta exploración de lo que es la mujer. Y en efecto, eso es lo que hace. Y obviamente todo el mundo conoce que es Barbie. En mi casa siempre hubo Barbies. Mi hermana tenía más de 200 Barbies. Muchas de ellas fueron destruidas por ratones, mientras que yo tenía muchas figuras de acción de Batman. En el 2001 comenzaron a salir las películas animadas de Barbie, comenzando con Barbie in the Nutcracker. Para esa fecha, mi hermana y yo, y mi madre, íbamos mucho a Blockbuster los fines de semana a alquilar películas. Yo normalmente alquilaba películas de acción y todas las basuras del ala de películas de horror de clase B. Y mi hermana alquilaba animaciones y películas románticas y comedias. Y para nada pienses que estoy diciendo esto para echarme las de el más bravo ni nada por el estilo. No. Muchas de las películas que vi, si no la mayoría, eran basura. Yo las amo y tienen mucho entretenimiento para mí, pero definitivamente mi hermana salió ganando viendo películas animadas y comedias románticas y dramas y las películas de Barbie. Y es ridículo pensar que los pasados 22 años han estrenado 42 películas de Barbie sin contar los especiales de los 80 ni los especiales de streaming services. Pero esta película es la primera live action del personaje. Y fácilmente pudo ser algo como Bratz 2007, que no es otra cosa que un intento fallido de capturar el éxito de Mean Girls. Pero no, Barbie es una película que tiene más en común con The Lego Movie y con The Matrix, extrañamente, que con su misma franquicia. Ya que en esta, la Barbie estereotípica interpretada por Margot Robbie y el Ken estereotípico interpretado por Ryan Gosling tienen que salir de su mundo para identificar qué le está pasando a Barbie, ya que está básicamente teniendo una crisis existencial. Y esto es porque está conectada a lo de Shining con la humana que posee la muñeca de Barbie. Y en general la película hace un buen trabajo explorando los temas y balanceando el ser un filme gracioso, entretenido. Y quizás esta no sea la última mega obra de arte y es predecible y no tiene ningún tipo de twist o algo inesperado que pasa. Una película es bien straightforward, pero está bien hecha. Y uno ve esto desde la primera escena, en donde comienza a apreciar el valor de producción y el diseño del arte y cómo hicieron versiones de tamaño real de estos juguetes de Barbie, del carro, de las mansiones de los sueños de Barbie, el vestuario. Y esa parte es tan fiel a nuestra infancia. Y no me refiero solamente a las personas que jugaban con Barbie, niños o niñas, sino me refiero a toda nuestra infancia. Yo tenía el castillo de las gárgolas, también tenía el castillo del lejano oeste y llegaba en el barco de Grey's Adventure, de Fisher-Price. Todos los que jugábamos con figuras de acción e imaginábamos escenarios y éramos creativos en ese entonces. Pues esta película logra capturar esa esencia en sus primeros minutos. Y la base del filme de estos primeros minutos son lo que hace que el resto funcione. Porque si bien narrativamente tiene sus problemas y la estructura se nota que se ve afectada por la edición, es un filme que funciona, es un filme que sorprende. No una obra de arte, no una obra maestra, pero cumple su propósito. Y aunque si era lo que yo esperaba que fuera, entiendo que para la mayoría va a exceder las expectativas. Ya que este es un filme que habla sobre la mujer, habla sobre Barbie, habla sobre el ícono que representa a Barbie, la idea detrás de Barbie y cómo esta idea se difuminó a través de los tiempos y se comenzó a sexualizar. A la misma vez que habla sobre lo que es ser una mujer en el mundo actual y cómo se ha progresado, pero a la misma vez sigue habiendo los mismos problemas. Y por otra parte tenemos el personaje de Ken, que es un personaje básicamente que solamente tiene un propósito. Y me gustó cómo trabajaron el arco de historias de estos ambos personajes en paralelo. Y cómo fácilmente pudieron poner a los hombres como los antagonistas de la historia, pero la película es lo suficientemente inteligente como para abarcar también problemas que tenemos los hombres. Pues mayormente nuestra capacidad o falta de capacidad en cuanto a la inteligencia emocional, pues eso se ve bien reflejado y bien trabajado en la historia. Aquí no hay un villano, simplemente son personajes que están tratando de identificar qué les pasa. Y eso es mucho más profundo de lo que yo sé que muchos esperaban de esta película. Por eso les digo que esto es más como The Lego Movie. Si tú no recuerdas The Lego Movie, Will Farrell incluido. The Lego Movie, una película que empieza para niños y después tiene todos estos temas existenciales y que son excelentes para hablar con los niños. Pues esta película lo tiene, pero más para adolescentes, porque esta no es una película para niños. Esos son otros de los puntos que siempre hay que traer a la mesa. Esta película para nada es para los niños. Esta película es para las generaciones de mujeres y hombres que han crecido con Barbie o con cualquier juguete en general, pero específicamente con esta marca de Mattel. En mi mente, un viejo de treinta y pico años, la última generación que creció con Barbie fue la mía y la de mi hermana, que es un poco mayor que yo, tres años mayor que yo. Después de eso empezaron a salir otras muñecas como Bratz y Betty Spaghetti y yara, yara, yara. So, no sabría si hoy en día Barbie sigue siendo este mega ícono, imponente, que satura el mercado. Pero ciertamente esta película la va a ayudar mucho. Porque, ¿quién diría que una película de Barbie es de lo mejor que ha salido desde el año? No pienso que va a estar en mi top ten al final del año. Espero que no, no porque la película sea mala, sino porque espero que salgan filmes mejores. Es una película que me entretuvo, especialmente esas partes donde se siente el The Matrix con Neo y el arquitecto que tiene unas escenitas que son algo así. Pero todo lo hace de una manera bien emocional y bien enfocada. Y fácilmente yo podría ver un musical o una obra de Broadway basada en esta película. Creo que su punto débil son los personajes humanos. Me refiero a los personajes que están fuera de Barbilan. Aunque América Ferreira hizo un gran trabajo y el monólogo de ella es la pieza central de esta historia. Su personaje, es verdad, es que es como está escrito, no es ella, no es la actriz. Es el personaje, no tiene suficiente desarrollo. Y yo sé que la película se llama Barbie, sobre el enfoque, es Barbie. Pero en verdad que ese personaje tiene problemas con su hija de comunicación. Y pues la hija en verdad que pudo haber no existido en esta película y hubiera funcionado hasta mejor con ciertos arreglos. Es un personaje que funciona más o menos, pero es a costa de perder importancia por darle enfoque y el spotlight a Barbie. Lo cual es extendible porque está un personaje secundario, pero esto pudo ser un personaje principal. A eso es a lo que me refiero. Yo me divertí mucho viendo esta película. Creo que tanto Margot Robbie como Ryan Gosling la partieron 11 de 10, su actuación. Se tomaron este filme con la seriedad que se toma en cualquier otro filme, dando los momentos emocionales. Pero también no se tomaron en serio a sí mismo cuando no lo tenían que hacer. Y eso es lo que en general se puede decir de esta película. Una película que sabe lo que es y se toma en serio cuando se tiene que tomar en serio y cuando está tocando temas serios. Y puede ser tan ligera y se puede autoparodiar y puede reírse de sí misma cuando lo tiene que ser. Sigo pensando que el personaje de Will Farrell y toda esa parte de la historia es un boquete. Sigo pensando que los personajes de la madre e hija pudieron estar mejor de las aves rollados. Y de hecho yo no hubiera puesto ni una hija. ¿Dónde diablos está Kelly hablando de niñas? Sí, Kelly, la hermana de Barbie, la hermana menor. En esta película no existe. ¿Por qué? Porque esta película no es para niños. Y aunque no todo es color de rosa, fue divertido ver esta película. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Barbie una B. Una de las cosas más cool de esta película es ver a tantas personas, hombres, mujeres, niños, adultos, de diferentes generaciones vestidos de rosa. Eso me llena el corazón. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!